mis queridos mis queridos que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañe a ver este vídeo de long road aquí en la descripción les voy a dejar los créditos para que vayan y visiten su canal se suscriban de su amor y su apoyo al igual que lo hagan por acá por medio de ese like suscríbete al canal activen la campanita los espero en todas mis redes sociales entonces de comaleza lópez col oigan 20 cosas que odio y amo de méxico así que me causó mucha curiosidad este título porque yo aquí humildemente podría dar ya mi opinión y decir si estoy en acuerdo o desacuerdo con lo que él plantea así que sin más nos fuimos vamos a darle con toda a este vídeo y ahí iremos viendo cómo se pone la cuestión hagámosle amo méxico me encanta es un país maravilloso pero hay cosas que no están chidas si no te gusta el largo de aquí pero espérate déjame hablar aquí está gardenia dándome clases de inglés ahorita mismo es una aplicación que te hace platicar con gente nativa que habla inglés perfecto para que te clases a cualquier hora 24 7 como ella que habla perfecto español y perfecto inglés esto se siente bien futurista cuando estoy grabando porque es como la cámara aquí aquí yo platicando en vivo hay un montón de tutores y solamente tienen que dar clic en finalizar conversación y es completamente privado y la conversación es entre ella y yo solamente no hay nadie más cierto y ahora sí 20 cosas que odio de méxico número uno las mujeres mexicanas no respetan al macho opresor es mentira odio que méxico no puede beber agua potable odio que todo mexicano diga que su país es el mejor del mundo odio que la comida sea tan deliciosa y que en mi país no haya tanta variedad ni sea tan barata terrible que la comida mexicana sea tan sabrosa odio que los semáforos estén camuflados en mi país son gigantes son como para ciegos y están en el centro colgando en un cable que te dice para o vas a morir mientras que en méxico están como al adicto así parecen como arreglos de navidad odio la generación espontánea de los bienes bienes estás en un estacionamiento totalmente vacío no hay nada absolutamente a la redonda y haces para atrás de dónde saliste cabrón y lo único que quieres que le des tres pesos cinco cinco pesos ahora no jefe no hay no jefe le quedo debiendo no tengo cambio jefe lo siento odio que no haya uber en morelia odio que por ser güerito por ser blanco por tener pinta de gringo todo me lo cobran más caro en la calle porque ese racismo no es racismo si tienes más poder adquisitivo dale más dinero a esa señora pero si yo fuera pobre y tengo pinta de gringo que hago vamos derecho derecho derecha no derecha güey güey qué pedo odio que cuando vas en coche te dicen ve derecho y tú dices ok a la derecha y te dicen no derecho derecho es derecha what the fuck méxico por qué no dicen directo derecha izquierda no es más práctico es verdad lo que pasa es que en inglés es straight y es a la derecha right entonces suena súper diferente para ellos la instrucción y en español derecho derecha solo cambia un poquito jajaja lo entiendo lo entiendo no te dije que te fueras a la derecha no mames me dijiste derecha te dije derecho derecha o directo ven te dije que te fueras a la derecha que parte de la a te confunde o a no es lo mismo no méxico no tienes alguna enfermedad congénita que te hace no poder escuchar la última letra derecho era derecho por qué odio que no haya café tico ni café colombiano buenas tienen café de costa rica colombiano no siento méxico me encanta el café meficano pero el mejor café del mundo es el costarricense colombiano quien te conoce costa rica odio que las propinas sean oblig greatest oyo que es que quien te conoce costa rica jajajaja a no sean así con nuestros hermanos costa ricenses o ticos que también se conocen por su buen cafecito igual que el colombiano no es el crédito de algo mi hijos ustedes son muy adiositos no 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 En mi país no hay propinas Tú solo pagas el servicio que hay Y al mesero o quien sea que se le paga Lo que se le tiene que pagar y punto El salario mínimo son 60 pesos que son menos de 3 dólares Odio que el salario mínimo en México Sea menos de 3 dólares Esperen, yo no conozco a este chico La primera vez que lo veo así que no sé qué país sea Pero quiero aclarar que aquí En Estados Unidos, no sé de dónde sea él Pero quiero aclarar que aquí en Estados Unidos también la propina Es obligatoria Puede ser el 15, 18 o 20% Y acá se pagan dólares Y sí, es entendible, obviamente Pues los meseros tienen un salario mínimo Bajo acá Y ganan más que todo de las propinas Entonces lo entiendo a la perfección No sé de qué parte, si habla muy bien español Y por una jornada laboral de 8 horas Odio que la policía te asalte Por ninguna razón Cuando vas en coche te paran, te revisan Y te obligan a darles la mordida No los veas a la cara Ignóralos, ignóralos ¿Cuántas veces nos han asaltado Los policías y tenemos que pagarles mordida Cuando vamos del BF a Morelia y viceversa? Como 6 Se revisan el coche Y se suponen que no pueden hacer eso Sin una orden de cateo Cuando un policía los detenga Ustedes dicen ¿Qué hice oficial? Dígame por favor ¿Dónde está la orden de cateo oficial? Por favor, démela Te obligan a bajar del coche Ni siquiera debes de bajarte del coche Te obligan a que los dejes revisar tu coche No se puede Abusan de que la gente no conozca Sus derechos viales No se dejen extorsionar Nos asaltan Policía No, odio que Yo no sabía eso Buen dato, ya sé Pues yo no voy a manejar en México Pero pues Por lo menos no cuando voy de visita Porque no conozco nada Pero es buen dato Es buen dato saber Así que Ya lo sé A mí, por ejemplo, aquí Me da miedo que me paren Porque sé que No tanto que me van a extorsionar Sino que me van a meter un ticket Ni el más brutal Un comparendo Un ticket Entonces yo veo a la policía Y yo no lo veo como Ay, me siento Me siento segura No, yo lo veo como Me van a sacar dinero Por medio de un ticket Ay Esto le llamen plátano Y no es un plátano Es un banano El plátano es salado No dulce ¿Qué? Salado Es un banano No podía Odio Estoy totalmente de acuerdo Creo que al plátano Al que nosotros en Colombia Le llamamos plátano Ustedes le llaman plátano macho Y al banano Ustedes le llaman plátano Eso Eso es confuso La violencia Que hay en el país en general Yo nunca me he sentido inseguro Nunca me han asaltado He tenido la suerte De que no me pase nada En lo absoluto Pero sé que el país Es un lugar muy desigual Odio que mi novia Le eche a todo Filadelfia Filadelfia es deliciosa Le echa al arroz Filadelfia Le echa a la carne Filadelfia Le echa a la comida Del gato Filadelfia Ahora es una puerca Le echa al plátano Filadelfia ¿Queso? Al helado Al agua de limón Puto asco Que puerca Odio que en México Todos Vengan yo no sabía Eso Es el queso En Colombia nos gusta mucho el queso En los colombianos nos gusta mucho el queso Pero no tanto el queso así De en crema Sino el queso Queso real Es arroz con Filadelfia Y no se parece para nada Al sushi Japonés Serás idiota Solo dices No quiero Filadelfia Por favor Y te lo quita ¿Y qué queda? Una pelota de arroz Llena razón Todos los males Nos vienen por las viejas Ándale Ándale Odio el machismo Que en México está brutal O sea Todo país de Latinoamérica Es machista Mi país Costa Rica Es súper machista Todos somos machistas Pero ¿Y por qué güero? Él es de Costa Rica Yo pensando que güero Solo le decían Ay me vi yo como una estúpida Diciendo Habla muy bien español Ay no puedo conmigo Este video lo usé por el título Y como él dice güero Pues yo ahí estoy imaginándome Que él es No sé Ya que dijo que no Nada que ver con Estados Unidos Pues me imaginé Alemán No sé Europeo Yo qué voy a saber De otro lado Y el Costa Rica Porque güero O sea güero Güero luego no traduce A los que sean blanquitos Y hablan inglés Estoy confundida O sea güero es cualquiera Que no sea en México Y que sea blanquito O sea no sé Explíquenme En México es brutal Andale Andale ¿Quiénes una piensa? No 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 Esperen Un momentito Eso no es verdad O por lo menos No es de los mexicanos Que yo conozco No son machistas Los que yo he visto Por algo le dicen a la mujer A la mamá Jefa Yo no he visto machismo Estoy segura que existe En México En Costa Rica En Colombia En todos los países Existe el machismo En unos más que en otros Y es algo que creíamos Mi mamá y yo De los mexicanos Pero lo hemos comprobado Y no La verdad no son nada machistas O no por lo menos Los que nosotros conocemos ¿Tienen queso parmesano? No Esto si me agüita Las pizzerías No tienen queso parmesano Pero tienen ¿A todas le ponen queso parmesano? Pero tienen Catsup ¿Cómo así entonces? ¿Qué tipo de queso le ponen? ¡Qué asco! Y ojo El catsup No es catsup México Es ketchup Gringo de mierda Pero eso Pero gringo ¿Dónde está el parmesano? Odio Que Peña Nieto Sea presidente En eso si estoy de acuerdo contigo Odio Que todas las películas De Pixar Y de Disney Todas las animadas Estén dobladas En español Y no puedas encontrar La versión en inglés La original Ay no Estoy muy confundida Al fin si habla inglés No habla inglés Porque dijo Costa Rica Tiene Familia de Costa Rica Pero es gringo Pero estoy perdida No sé No entiendo nada Doblaje también es un arte Está bien chido Pregúntame Si yo entiendo inglés Quiero velas en inglés Y para eso están los subtítulos Malichista de mierda Odio que mi novia Muestre las c**as en los videos Esto no es Xvideos mi amor Odio que al maíz Le echan mayonesa Y hasta Queso rallado Encima es muy rico ¿Cómo no te puede gustar? Con el sabor de limoncito Ay no ya Me estoy antojando solita Tus papilas gustativas Son pendejas El día de hoy pues dale olor Es muy rico esa combinación Yo nunca la había probado hasta aquí Que pues obviamente Fui a restaurantes mexicanos Y de hecho la primera vez Que lo probé Creo que ni siquiera Fue en un restaurante Sino como en esos carritos Móviles de comida Y pues me supo muy rico La verdad Ahora lo hago en casa La mierda Rompe madres cabrón Odio el olor A pudrición Del Distrito Federal No es en todo lugar Pero si vas al puro centro Huele a cloaca Esto no es nuevo Lo que si lo es Es que se haya comprobado Que causa miles de muertos al año Odio la música Todas las ciudades O vayan desde un recorrido Por Nueva York Y todas las personas Habitantes de calle Y el El subway El tren Wow Es brutalmente sucio La gente se orina Y hace sus necesidades En estos lugares Y créeme El olor también puede ser Fuerte De banda Que escucha al vecino Aquí a la par Justo Si le doy la vuelta a la cámara Ahí está Hay un montón de seguidores Que les gusta la música banda Seamos justos Si yo soy una peda Con gente que solo escucha Música de banda Y me pongo ebrio Estoy seguro Que la voy a pasar Muy bien Y ahora si 20 cosas que amo Está muy chévere Ella se ve súper mexicana Y él no sé de dónde Pero qué bonito Este contraste De parejas Y de intercambio cultural Parece muy chévere Número uno Tu novia No, eso es al final guapa Eso es al final Las tortillas Amo las tortillas Me encantan Las tortillas Son increíbles En Costa Rica Solo puedes comprar Una mierda que se llama Tortirricas Y es una porquería Que se quiebra A la hora de ponerte Tu pinche taquito Una basura ¡Viva las tortillas de México! Amo que en México Todo sea tan barato Especialmente la comida Leche entera A 18 pesos Eso es un dólar Es el doble de barato Que en mi país Un poco más de un dólar ¿Cómo se llamas? Si no sabes tutear ¿Para qué se metes? Amo que en México Te hablen de tú O sea, que usen el tuteo Porque en Costa Rica Todo es ¿Usted? ¿Qué va a hacer usted Por tal cosa? ¿Usted qué está haciendo aquí? Es súper complicado Es como una gran distancia verbal ¿Cómo lo puede con la vasectomía? ¿A qué le importa? Fusiona mejor el tuteo Tú eres lindo A eso me refiero Vamos a tocar temas como Pronunciación Fluidez Y vocabulario Amo el acento mexicano Se entiende absolutamente todo Mientras que el tico habla así Más veas que vamos a ir a la mejenga Ocupamos Si es parte de vidas Cartón de voz Pues eso sí Póngale más Porque tenemos una moncha No entiendo Las R's Nos falta un poquito menos Arrastrarlas ¿Verdad? R R Sí, es cierto A los ticos de acá se les conoce Pues yo los aprendí a identificar Por el uso de la R Suena así como Lo estaba usando al final Como que rica la carne Pero el mexicano Tiene muy buena dicción Tiene ese acento de mexicano ¿Quién dice mi amor? Amo que las tomases en México Te dan atención gratuita No tienes que pagar Absolutamente nada Te recetan medicamentos Pero la consulta es gratis Amo el clima Por lo menos de Morelia Y Ciudad de México Porque no está lloviendo La mitad del puto año Como en Costa Rica Que tan lejos queda Morelia De la Ciudad de México No sé Ayudirme Díganme Por fin Aunque tenga paraguas Amo el chile mexicano A mí también Me encanta el chile mexicano Hay como 50 tipos diferentes Con tamaños y dimensiones Grosores Distintos Y amo el albur mexicano Por supuesto En mi país es solo doble sentido Pero aquí es Doble sentido El viejo joven El joven viejo Amo que en México Te digan joven Hasta los 50 años La primera vez que llegué Alguien me dijo Si claro joven Es 20 pesos por favor Y yo Oh me veo muy joven Y me dice mi novia Todos los hombres Les dicen joven Amo el tequila Amo la cerveza Amo las pedas Pero sobre todo Amo el mezcal Porque no hay cruda No importa cuántas veces bebas No hay cruda Amo que México sea un... Eso es un nuevo dato para mí Como así que no da cruda con el mezcal Tengo que hacer entonces la prueba Porque si no da cruda Está excelente Me encanta Un país enorme Gigantesco Donde te vas a morir Y no vas a poder explorarlo al 100% Siempre hay algún pueblo Alguna ciudad Alguna playa Hermosa Que nunca jamás vas a visitar En contraposición con que Costa Rica Agarras un taxi Y lo cruzas en una hora Amo que en México Hayan 50 variedades de café Completamente diferentes De cada estado en particular Con diferentes tuestes Con diferentes tonalidades de acidez Y que las frutas El café mexicano Está considerado como uno de los mejores del mundo Y en Costa Rica Pues generalmente solo tenemos Un tipo de café El mejor café ¿Quién te conoce Costa Rica? Aunque el café gourmetico Es una delicia ¿no? Un café con aroma Cuerpo Que satisfacen los paladares Más ejemplos Por cierto Mi novia es intolerante al café No soy En un país con tanta variedad de café Y valiste verga Porque eres la torta Estoy haciendo café todos los días Culera insensible Y repito La comida es deliciosa Para mí es la comida más deliciosa del mundo Un día diferente Es un plato diferente Que no tengo ni idea Cómo pronunciarlo Pero me encanta Las tornillas hechas a mano I love tortas Ah, torta Los tangos al pastor Cuando me vaya de México Voy a extrañarla demasiado Porque es una maravilla Y como último Las mujeres Son muy calurosas Muy cariñosas Y en la cama El sexo Es una Muy calurosas en el sexo Todas tus mujeres mexicanas Muy calientes en la cama Eres un cualquiera No, no, perdón Corrección Como último Amo a mi novia Que es mexicana Por supuesto Si no se han dado cuenta Es mexicana Y bueno Esas son algunas cosas Que amo de México Hay seguramente miles más Si me quedo más tiempo Y las cosas malas Que mencioné No se preocupen Son puras pendejadas Salvo el machismo La violencia Las matanzas La corrupción El narco La Filadelfia Y Peña Nieto Por cierto Peña Nieto Le hace falta usar Cambly Porque habla pésimo inglés Compartan este video A un amigo suyo Mexicano No, a menos Como a cinco Soy Lonro Generalmente hablo mal De La Rosa de Guadalupe O programas de televisión chafa Como telenovelas Así que chequen estos videos Si quieren una buena risa Y suscríbanse justo aquí abajo Y si no pues siguen escribiendo Ese párrafo de la Biblia Explicando por qué Debería irme a la verga A suicidarme Y morir Gracias ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Güey! ¿Te fuiste a la derecha? ¡Es derecho! ¡Derecho! Amo México Me encanta Es un país marav... Bueno Mis queridos Mis queridos Aquí tuvimos Este video Tan interesante De este chico Que me cae muy bien Que no sé De dónde es Ni de dónde viene Ni para dónde va ¡Ah, no mentiras! No, ok Pues hablo de Costa Rica Pero también de inglés Y entonces estoy como pensando Pero creo que dice Muchas cosas Que sí son interesantes De el contraste De la cultura mexicana Y claro Obviamente Hay muchas cosas buenas Y malas De todos los países En todos los aspectos Tanto en tema De la seguridad Eso en todos los países Es igual Depende a qué zonas Uno vaya Hay zonas buenas Hay zonas malas Hay zonas turísticas Y hermosas divinas Hay zonas peligrosas O sea Estos en todos los países Sin importar Si son países De primer mundo Países en vía de desarrollo O sea Es completamente así Creo que para resaltar De la cultura mexicana La comida Que sí es una exploración Importante y brutal Que a pesar de que Uno sigue conociendo Explorando y sabiendo Pues creo que jamás Uno termina de saber Yo creo que Ni los propios mexicanos Porque hay tantos estados Y tanta diversidad Que yo estoy segura De que ni los propios mexicanos Conocen toda su gastronomía Al 100% Y qué bonito Este contraste cultural Me gusta Intercambiar ideas O sea Me gusta que En una relación de pareja Se vivan este tipo de cosas Porque Me parece interesante Creo que siempre Hay mucho Por contrastar Y es muy curioso Porque van a haber Nuevos dichos Nuevas costumbres Cosas que a alguien Le parece curioso Raro Diferente Entonces Creo que este contraste cultural Es bonito Y me gustan estos espacios Como las redes sociales Y en este caso Youtube Que nos permiten Conocer esos cambios Y también Creo que nos permite Cambiar la forma Aunque sea un poco Más realista De cómo percibimos Un país como México Donde antes Pues solo teníamos Las perspectivas que nos Nos mostraban Las películas de Hollywood Con el famoso Filtro sepia amarillo Versus lo que hoy La gente conoce De México Que realmente es Impresionante En todo su esplendor De turismo De comida De cultura De costumbres Creo que eso es algo Bonito Que hoy podemos ver Y que antes Pues no Así que Me parece muy chévere Me parece muy interesante Me quedé también Con la duda De conocer más Sobre Morelia ¿Morelia en dónde Queda ubicado? ¿Está cerca Del Estado de México? Porque él habla Como de desplazarse Me imagino Que entonces No, está más lejos Bueno, no sé Cuéntenme ¿Qué es común De hacer en Morelia? Sí lo he escuchado Morelia es diferente A Morelos Porque yo sé Que los chinelos Son de Morelos Pero pues cuéntenme Qué es lo típico Y qué tan lejos Queda la Ciudad de México Los estaré leyendo Como siempre Me pareció muy interesante Este video Déjenme saber aquí Todas sus opiniones En los comentarios Los estaré leyendo Y recuerden que Si me quieren apoyar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Sin más Mi frase favorita Ha llegado Repítanla conmigo Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito chaito mijos